Los avances son mínimos, las familias no nos sentimos satisfechas. Hemos encontrado, al contrario, hemos encontrado que se nos han dicho muchas mentiras más de las que se pensaba. Entonces, bueno, pues seguimos en un punto así. Ahora, en cuanto al gobierno de lo que está Claudia Sheinbaum ahora como jefa de gobierno, realmente para nosotros es preocupante, porque si bien hemos notado que pareciera que hay un interés por ascender a la presidencia de Claudia Sheinbaum, nos preocupa que realmente no es una persona que se haya acercado a las víctimas, no es una persona que se haya interesado por el caso, porque no hemos tenido ni siquiera una reunión con ella en todo este tiempo. Y entonces nos preguntamos qué tipo de presidente sería, si es que ella se quedara en el gobierno, que pues no le interesan las víctimas, que no le interesa la sociedad en general. Pareciera que solo se preocupan por casos que políticamente les dejen como una estrellita. Pero qué pasa con nosotros.